Bueno, se me ocurrió esa idea, o sea, imagínate que tú llegas a tu casa y ves todo lleno de espuma porque lo voy a llenar hasta arriba, ese es mi plan Perdón chicas, perdón Si este video llega a 250.000 likes Voy a llenar la casa de Yolaventura de nieve Ya vas, platanito, ya vas, ¿qué? Ya te he dormido, güey ¿Y ahora es? Son las nueve, son las nueve de la mañana Si quieran, yo íbamos a hacer, yo íbamos a grabar un video, güey Pues no sé No, sí, sí, güey Hoy es el día que le voy a hacer unas bromas a la colorida Colorida, colorida, colorida Pero mi plan es el siguiente, tengo que sacarlas de su apartamento Y para eso he reservado en 20 minutos una cita en un spa Es un spa, güey, donde hacen masajes Y las consienten y no sé, se duermen ahí El punto es que necesito que salgan del apartamento Eso parece, amiguito Porque a las nueve y cuarenta y cinco Va a llegar un señor Que me va a ayudar a hacer la broma Chicos, confío en mí cuando les digo que esta va a ser Una broma que nadie va a poder superar Porque será épica, Pedro Ya tú vas a ver ¿Qué teníamos que hacer? No sé Ah, vamos a dormir un ratito y después Ay, genial Necesitas dormir Ah, mucho tiempo más tarde Nando, Nando 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 Pepe Ay, Nando ¿Qué? Ya, ya recordé lo que íbamos a hacer ¿Qué? Tenías que sacar las coloridas de su apartamento ¿Para qué? ¿Para qué? Para una broma épica que nadie ha hecho Ah, cierto Cierto La broma épica que nadie ha hecho, carajo Vamos a dormir No, no, no No, vamos, vamos Ok, vamos, vamos al apartamento de las coloridas Pedimos el taxi y la sacamos allá, ¿oíste? Vamos Listo, voy por los cupones del masaje Ok Que les vaya bonito Pedro, les voy a hacer sincero Ya estoy llegando al apartamento de las coloridas Y les digo de una vez mi plan Voy a llenar su apartamento de espuma, güey O sea, ¿ustedes no han visto esa espuma que hacen en la fiesta? Sí Bueno, se me ocurrió esa idea O sea, imagínate que tú llegas a tu casa Y ves todo lleno de espuma Porque lo voy a llenar hasta arriba Ese es mi plan, loco Pero qué fabulosa idea Y bueno, menos mal que yo tengo aquí las entradas Les voy a ser sinceros Esta broma yo se la iba a hacer a Yolo A Panda y a Mariana Vean que tienen las lombolas aquí Pero no quisieron ir, güey Yo les dije, oigan, vayan a hacer su martaje ahí Todo rico, todo sabroso Y me dijeron que No, ni merga, que tenemos que grabar Y yo como que Así que se las voy a hacer a las coloridas Me encantó, me fascinó la idea Y así como yo tengo mis entradas para ver al spa, güey Tú tienes que tener tus entradas para ver el estreno de la serie cinematográfica de Yolo Aventura Güey, no te la pierdas La Tierra necesita ayuda No será un camino fácil Vosotros sois los elegidos Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo Pero el destino os tiene marcado Solo tendréis una oportunidad No falléis Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Sí, güey, esa serie va a estar increíble, de verdad Mira, yo casi me mato Ando, tenemos que hacer la broma No puedo creerlo Hagan la broma, sí, es verdad, loco, sí, es verdad Dale, vamos para allá, vamos para allá de una Sí, sí, amigo Hola, hola, saludos a Karim Hola Hola Hola, chicos Hola Hola Le hice un regalo, si tienes que ir ya ¿El regalo? Sí, estoy grabando 24 horas reglándole cosas a las peorillas de Aventura Ay, Solina ¿Dónde es pa? Ay, Santa Dale Oye, pero somos 4, solo hay 3 No, ya yo hablé con él y le di el otro Yo lo pago después Ay, ¿en serio? Ah, bueno Listo, vamos ¿Sabe que tenemos que llevarla? Sí, es ya Vamos,原因as Ok, vamos todos Ay, hola Ok, no, no, no Ay, hola Bueno, hola Chau, chicas Chau ¡Adiós! ¡Que no sea buena vida! Cuídense Ya los señores de la espuma y de todas esas weas me acaban de escribir que ya están llegando por eso las tuve que sacar así de rápido wey las tuve que sacar volando porque te imaginas que ya salgan y se encuentran los señores como yo les explico bueno ya estamos líquidos ¿Que voy a hacer? El primer paso es que me dijeron que tengo que tapar este tipo de cosas como la espuma es como líquido como húmedo si esta espuma se llega a meter aquí ¡PUM! explota la casa ¡PUM! También me dijeron que tengo que tapar el sofá porque se puede dañar porque se puede mojar y todo ese pelo así que compre un montón de bolsas wey y tengo que tapar toda esta mergueta y tengo que hacerlo rápido antes de que lleguen las colores porque el mensaje dura solamente una hora vamos a darle wey de una ok listo chicos bueno le pedí ayuda y a mi y al payaso loco para que me ayuden a ayudarme wey este es el televisor este es el mueble wey lo tuvimos que tapar todo con bolsa y esto es super importante esto es super peligroso entonces le echamos doble no se como le diga en su país cinta, tape, tigro, lo que sea aquí hay otra y ya estamos afuera ya llegaron los bueyes de la espuma que buen servicio hola buenos dias buenos dias que tal ore como estas? bien bien? sigue por aca ah caray veo que ya tienes trabajo adelantado si ya movimos todo wey claro si no 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 eso es importantisimo como se llama usted? jason 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 buenisima bueno entonces cuénteme por donde empezamos bueno muy bien entonces la idea cual es dime que vas a hacer este es el tratamiento de una chica y ellas lo aman wey osea se vuelven locas mira yo llego y se me cae un pedazo de pan me sacan de aqui entonces yo me quiero vengar y llenar todo de espuma wey lo mas alto posible listo listo no no la vamos a hacer entonces vamos a llenar esto para que otros ganes su buena leccion listo listo para que aprendan pero antes wey algo muy importante dime el solteo de javi sube 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 javi esta sorteando dos iphone 11 pro mas para la celebracion de su nuevo canal wey y para ganartelo solamente tienes que seguir 4 simples pasos en el primer paso tienes que suscribirte y activar la campanita en el canal de yo la ventana wey el mejor canal del mundo en el segundo paso suscríbete y activar la campanita en el canal de javi wey todo eso esta en la descripcion en el tercer paso tienes que ir a seguir a javi en su cuenta de de tito perro y en el cuarto paso tienes que seguir a javi en su cuenta de instagram y comentar el hashtag javi participo en la foto que subio con los iphone 11 pro mas y ya wey le mandas un cancel para que vea que estas participando y listo asi de rapidito loco ya ay que es facil para hacer esta broma chicos vamos a necesitar dos maquinas de espuma estas las utilizan para fiestas asi para fiestas lo que son cualquier tipo de eventos sociales para videoclip para hablar comercial es la primera vez que haces algo asi como una broma para una broma si es la primera vez espero nos van a regalear oh..enserio? ay wey yo me voy cogiendo y le echo la culpa a ustedes bueno antes de iniciar bueno les cuento que habia un leon que esta en la selva y el wey se comio un jabon y ahora es guma jajajaja buenisimo bueno encienda esa mesra de una wooo ojo dios ay mi madre ay mi madre es mucho chicos esto se va a llenar rapidito loco Yamil pon una camara para que se vea el proceso okey dale Unos minutos más tarde Chicos, según que ya están terminando El olor es impresionante O sea, es como que me bañé en jabón Y la cara está demasiado fuerte Así que, nada, vamos a ver cómo es Bueno, vamos a ver Chicos, una cosa llevó a la otra Y no aguanté, güey Me metí en esta media Miren esto Es jabonoso O sea, se siente riquísimo Me gusta mucho Así que, nada, toca esperar que lleguen las coloridas Hay que seguir echando Mientras van llegando las coloridas Lo que así te puedo decir Agua, güey O sea, después de 7, 8 minutos Es agua, entonces hay que seguir echando Y seguir echando hasta que lleguen las coloridas Y ahí le damos la sorpresa Pero, güey, mira eso Es chido Me provoca así, tijama así En todo esto Se ve divertido Ya llegaron las coloridas Vente Rápido Oh, my God ¿Ya vas a decir que no? Sí No vas a entender lo que pasó Yo, eh, ustedes no me explicaron nada Todo el culpo a ustedes O sea, yo... ¿Y qué vas a dañar? ¿Por qué tienes mamón? El que yo puse a lavar una ropa ¿No se lavaró? ¿A lavar una ropa? No, no, yo, mi suéter Y le eché mucho detergente, no sé Pero no me explicaron cómo se usaba la ropa ¿Y qué pasó? ¿La dañaste la lavada? Porque se salió de control todo ¿Qué hiciste? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? En serio, disculpe, pero te empezó a echar el pudo Vamos a ver, te vamos a ver ¿Qué hiciste? Prepárate para esto ¿Qué hiciste? Perdón, chicas, perdón ¡Dios! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Chicas, sorpresa! ¡Era una mentira! ¡Ya estoy harto de tus mentiras! ¡Chicas, por favor, Nando! ¡Ataquémoslo! 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 ¡No! 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 ¿Por qué nos mandaste después nuestra cosa? ¡Desfrútenlo! ¡Es una sorpresa! ¿Cómo hiciste eso, Nando? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, tuve unos amigos que me ayudaron Pero, chicas, no siempre quisieron tener una casa llena de espuma ¡No! ¿Cuándo dijimos eso? Ah, yo creo que lo soñé No sé qué fue Pero, ¿qué tal? ¿No les gusta? ¡Véganse! ¡Woooh! ¡A morir! ¡Qué locura! ¡Concordia! ¡Uuuuh! ¡Los muebles son arañando! ¡Mailando! No, yo te cubrí todo, güey ¡Estás sumísimo! ¡Mailando! Pues sí, es un poco divertido Wonka dijo ¡Góselo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No los muevas más al cabello! Bueno, chicas, ¿cómo lo pasaron en el spa? ¡Mal! ¡Bien! ¡Los hermosos! Bien, bueno, para que ustedes vean, eh Bueno, por lo menos no reconfiguraste con eso ¡Ay no! Pero yo no entiendo por qué no es la casa Porque no se quita a Yolaventuras ¡Sí! ¡Exacto! No, es que ellos no quisieron salir de la casa, güey Pero está pendiente hacerles algo, eh ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Voy a llenar la casa de Yolaventuras! Pero de otra cosa, ¿sí? ¡El hielo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Felicidades de Navidad! ¡Sí, chicos! ¡Está buenísimo esa idea! ¡Me gusta mucho! ¡Vamos a hacer algo! ¡Si este video llega a 250.000 likes! ¡Voy a llenar la casa de Yolaventuras! ¡De nieve, güey! ¡De nieve! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!